Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Y estamos en el segundo capítulo de Pokémon Tiny Lock Esta vez vamos a desafiar al gimnasio Que en teoría es de tipo bicho, pero no sé qué Pokémon les tendrá Pero bueno, en el anterior capítulo, repasando Se murió nuestro gran, querido y amado compañero Yanma Lamentablemente murió por una estupidez a causa mía Pero ya está bien, ahora nosotros, ahora tenemos a, en el equipo tenemos a Dracky, a Walter y a Tenedor Ok, voy a lembrear un poco a Dracky y a Walter para poder usar a Tenedor Porque si no me chiquen Voy a ver si puedo conseguir un... Un, ¿cómo se dice? Un nuevo Pokémon de ruta No, acá nos paran, por favor dime que acá puedo conseguir un poco de ruta Nah, tengo que vencer al gimnasio, sí o sí A ver, voy a leveriar un poco a Dracky Me parece a mí lo ideal Y a Walter, por todo A ver, vamos a ver, vamos a ver los datos de Sentret Danza Pétalo, Embargo, Ataque a Dracky Ok, tengo que levelear a Dracky, sí o sí Así que ahorita voy a hacer un... Un montaje épico de cómo es la leveleada A ver, obviamente no voy a capturar ningún Pokémon acá porque no puedo capturarlo, ya capturé a Sentret Este está más bobeado que no sé qué Después de estar leveleando como 15 minutos, logré levelear a Sentret y a Dracky Nivel 10 ambos El tenedor no lo pude... No lo pude... No lo pude levelear todavía Pero bueno, ya... Al menos ya lo puedo Bueno, voy a ver si hay una... A ver, voy a comprar postiones Porque creo que después de entrar no puedes salir hasta que hagas el gimnasio Así que por si acaso compraré postiones Porque yo me conozco, puedo perder varias veces Pues esto es... Como simplemente voy a... No puedo... 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 Sin... Bueno... 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 ¡Algo es algo! Bueno... Ahora sí, voy a ir... A... Por el gimnasio Si ven que la... Que el juego se detiene por unos momentos Es por los FPS Que ahorita están algunas veces mal Algunas veces bien A ver... Pues mira... Consigues vencerme y te doy un par Espíritu sobre el tengo Tengo que echar el combate si o si Para que me de los patines Y por qué me deja pasar esta índice Pero bueno... Vamos a ver qué tal Espero... Que no tenga un Pokémon bueno, por favor Es en serio, se le... Se fueron los FPS Ok... Solo tiene un Pokémon A ver... Voy a probar al... Está a nivel... Está a nivel... A nivel... A ver... Voy a empezar con ataque rápido... Esto le quitó... Le quitó mierda... Rodillos... ¿Qué? ¿Qué? No... No... Saca rama... Saca rama... Saca rama... Saca y golpe... ¿Qué? Mira... Saca... ¿Cómo? No... 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 Entré... 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 Por favor... Mátalo de un golpe... Mátalo de un golpe... Mátalo de un golpe... Bien... 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 Esa habilidad está muy chica... O sea... Hice un golpe... Por hacerle un pinche golpe crítico... Se aumentó el ataque al máximo... Si rodillo... Si ese rodillo era ataque físico... Me partí a la madre... Me partí a toda la madre... Ok... Me da los patines... Bueno... Muy clave para mí... Esos los que usaremos más adelante... Para... Para el... Para el gimnasio... Creo que es el cuarto... Para el gimnasio... No me acuerdo del tercero... Pero bueno... Patines gratis... ¡A huevo! Bueno... Voy a ir a curar a este entret... Porque... Me puede... Kingar la vida... Se están bajando los FPS... Horrible... ¡Qué buggeado que está! Está super buggeado... Ok... Está super buggeado... No, no me creo que está... Espera... Ahora... Voy contra la líder del gimnasio... De frente... Gimnasio... No va a recibir... A ver... A ver... A ver si me da algo... Baja por ahí... Ok... Son de tipo bicho... En teoría son de tipo bicho... Pero... Pero... Todo está... Modificado... No... No puedo... No puedo esperar nada bonito... De aquí... Se buggea otra vez... ¿No? Ser FPS... Un FPS... Daaaaa... ¿Qué? No hay algo... De una tela de araña... Ok... Me siento un poco raro... Nada, tengo un debate obligatorio, ¿no? Maldita sea Por favor Por favor Dime que no tienes nada bueno Ok, Pokémon es tipo Aura Tengo a Cualter con un ataque de tipo Blanca Que esto no me viene hasta aquí tan mal, ¿eh? Guaro Otra vez los PPS Cero Estas partes las voy a cortar Ok, vamos a petarlo Quita de vida, eso es bueno No Ah, bueno, no se cura tanto, se cura un poquito No, muero ¿Qué? Casi me parte la madre a Walter Ok, se confunde, pero al terminar el combate ya no, ya no será consistido Walter sube el nivel 11 Esto es bueno Vale, así que la sube a los peles Tengo que dar una poción ya a Walter Ya de frente, tienes que gastar de todas tus pociones, pendejo Yo como que Yo como que Nah Ok, puro El número prohibido y seguimos avanzando No, por ahí no No, por acá No, todos los combates son obligatorios Ah, no, no, no son todos obligatorios Sí, espero que no Ok, no son todos obligatorios, solo, todos son obligatorios A ver Por favor No tenga nada 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 raro Por favor Que no tenga nada raro 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 Tyrantrum Me estás jodiendo Esto puede ser posible Esto puede ser posible Tyrantrum Lanza pétalo Ojitos tiernos El ataque me quita Por favor Mátalo Ok, le deja mi Tyrant Por favor Mátalo de golpe Lanza, Drago No, esto Esto me va a ascribir un montón Por favor Entre Mátalo de un golpe 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 Bien Sánchez, mi nuevo Dios Sánchez, mi nuevo Dios Se acaba de matar un Tyrant Dios Esta madre Lo bueno es que me hice De que no es nada raro A ver ¿Cuál es? A ver Creo que es un Pokémon Tipo hielo Entonces voy a tirar A Daraki Porque además Sentry ya está confundido Y esto me va A perjudicar un chingo A ver Me va a tirar Por favor Si es un Pokémon Tipo hielo Y la En el En el En el Pero Lo que yo tengo Es una Llamarada Por favor Llamarada Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Mátalo Bien 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 Con los Pokémones Cato Cato No me dejes pasar Ok Combate contra el líder Contra la líder de Regimnasio Por favor Que no tenga nada interesante Por favor Que no tenga nada bueno Que no tenga nada bueno Se bugueó otra vez En la coca Ok Una sonrisa Que expresa La alegría De la victoria Será lo que sea bien Merece estar retratado Pero tan increíble Este disparador Ya Ya Solo que Mi vida Y Oye No te di Permiso Para tomarme Foto Violeta No la veo Muy violeta Que digamos Togekist Me estás jodiendo No más Pokémon De Ese no es el movimiento De De Rayquaza Es que lo peor Es que no tengo nada Contra Togekist O sea Ahorita Con que este no me llamo Le quito mierda A por dios Tengo miedo De que haga Un ataque De tipo De A ver Voy a hacer Empareo Para que Un ataque De tipo Me quiten No No Y un ataque Tipo Hada Espero que no haga Ninguno Tipo Hada Por favor No hagas Ninguno Ataque Tipo Hada No hagas Ninguno Ataque Tipo Hada No hagas Ninguno Ataque Tipo Hada Por favor Por favor Un ataque Tipo Hada No No Eso Está Prohibido Aero Corro Aguantalo Drac Drac 3 No No Está Está Doliendo Esto No Quedaron Por Tío Por favor Falla El aerochorro Falla El aerochorro Falla El aerochorro No 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 Por favor Por favor El aerochorro 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 No... Esto es fin del Locke Esto es fin del Locke Por una estuquidez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!